En este video vamos a hablar de la parte de desintegración radioactiva natural. En 1895 aproximadamente, Beckerer se pone a estudiar si algunas sustancias fluorescentes emitían rayos X. Era la época en la cual se habían descubierto los rayos X. ¿Qué sucedió? Lo que hizo Beckerer básicamente fue agarrar películas fotográficas, las envolvió en papel y arriba de ellas puso sustancias fluorescentes. Él estaba trabajando principalmente en una sal de uranio. Lo que él hacía era llevar estas placas fotográficas con las sales de uranio, las ponía al sol y quería ver si esta sal de uranio, al emitir fluorescencia, impresionaba la placa fotográfica. De esta manera estaría confirmando que esta sustancia fluorescente estaba emitiendo rayos X. Las primeras mediciones vieron eso, bien, porque las placas al sol encuentran como las películas fueron impresionadas. Entonces llega una primera conclusión de que las primeras muestras confirman que las sustancias fluorescentes emitan rayos X. Se tenían las muestras preparadas. Resulta que se nubló, se vieron varios días nublados. Él ya había preparado las muestras y las había dejado en un cajón. Después de mucho tiempo, ya que no salía el sol, decidió agarrar las placas fotográficas que tenían, que estaban preparadas con el papel y la sal de uranio, y las reveló también. Le llamó la atención que esas placas fotográficas que nunca habían sido expuestas al sol, sino que habían estado simplemente en contacto con la sal de uranio, también habían quedado impresionadas. Por lo tanto, se dio cuenta de que la impresión y esos rayos que aparecían no se debía a las partes del cuerpo fluorescente, sino al de uranio. Y descubrió que la sal de uranio emite algún tipo de radiación, que no era precisamente los rayos X. Más adelante, Marie Curie y Pierre Curie, cuando empezaron a estudiar el tema, se dieron cuenta de que lo que estábamos hablando eran de radiación, eran partículas que se estaban emitiendo, que tenían cargas eléctricas algunas y también de los rayos gamma. Después de esta pequeña introducción, hablamos entonces de las desintegraciones radiactivas de dos clases, de tres clases. Partículas alfa, partículas beta, que pueden ser beta positivo, pueden ser beta negativo, hay una tercera también de beta por captura de electrón, que no la vamos a ver en este momento, y rayos gamma. Primer diferencia, partícula alfa, partícula beta, rayo gamma. Acá hablamos de una partícula, son cuerpos con materia, y acá hablamos de un rayo gamma porque no tiene materia, es solamente energía. Bien, por ejemplo, lo que va a pasar en una partícula alfa, damos como ejemplo un uranio 235, al emitir una partícula alfa, tiene dos protones, la partícula alfa, y cuatro protones más neutrones. Es decir, una partícula alfa no es ni más ni menos que un núcleo de helio. Si tenía uranio 235 con 92 protones, y este uranio emite una partícula alfa, la partícula alfa se está llevando dos protones. Por lo tanto, ya no tengo más uranio, porque ahora tengo 90 protones en el núcleo. Estamos hablando del elemento torio. Es decir, que el uranio, al emitir una partícula alfa, ya deja de ser uranio y se convierte en torio. También vemos cómo se distribuyen los números másicos. La partícula alfa son dos protones y dos neutrones, cuatro es el número másico, y el torio queda con 231. Ahora bien, dato curioso. Bueno, antes de nada, se suele hablar del uranio, en este caso, como el núcleo padre, y el torio como núcleo hijo. Es normal en algunos textos encontrarlos de esa manera. Como vimos en la clase pasada, se pueden conocer las masas de estos elementos. Es decir, yo puedo conocer una masa de uranio 235, la masa atómica, que estamos hablando, que se mide en puma. Puedo conocer la masa atómica del torio, y la masa atómica de la partícula alfa. Como el torio y la alfa surgen de un núcleo de uranio, uno podría pensar que la suma de la masa de la partícula alfa más la masa del torio, me van a dar como resultado la masa del uranio 235. Sin embargo, eso no ocurre. Cuando sumamos la masa del torio más la masa del uranio, vean que hay una diferencia entre las dos. 235,0439, y la masa del torio más la masa de la partícula alfa es 235,0389. Es decir que la masa que tengo acá es menor a la masa original. Esto se debe a que cuando se produce la fisura, el proceso de variación, la partícula alfa termina yéndose con velocidad y la variación de la masa se convierte en energía. Principalmente va a ser la energía de esta partícula alfa. Si bien para la conservación del momento lineal, si la partícula alfa es expulsada, el núcleo del torio también tendría que tener una velocidad, ocurre lo mismo que uno podría pensar con el caso de un rifle o un cañón, en donde si bien la bala sale con mucha velocidad, el rifle tiene un pequeño retroceso, pero es muy inferior al de la bala. Se debe a las grandes diferencias de masa. Vean que la masa del torio es de 231 Huma aproximadamente y la masa de la partícula alfa es 4. Es decir que la masa de la partícula alfa es con mucha velocidad y prácticamente el núcleo del torio lo podría considerar en muchos casos, que permanece quieto. Utando, utilizando la ecuación de Einstein como la variación de masa por la velocidad al cuadrado, como esta energía, puedo calcular el resto, la masa que tenía menos la masa original, obtengo cuánto valía la masa después del proceso de desintegración, lo multiplico por la velocidad de la luz y obtengo la energía de esta partícula alfa, que la voy a ver en forma de energía cinética. Por lo tanto, en la partícula alfa, si tenemos un núcleo genérico cualquiera, lo que sabemos es que al emitirse una partícula alfa, el número atómico del elemento va a disminuir en dos unidades y el número másico va a disminuir en cuatro unidades. Bien, los otros tipos de desintegración radioactiva son la beta negativo y la beta positivo. En el proceso de beta negativo, lo que ocurre es lo siguiente, un neutrón dentro del núcleo se va a convertir en un protón que va a quedar dentro del núcleo y va a emitir un electrón. Una forma de analizar esto es la siguiente. El neutrón originalmente no tiene carga eléctrica. Si el neutrón se convierte en un protón, el protón sí tiene carga eléctrica positiva. Para que se mantenga el equilibrio, tiene que expulsarse un electrón que tiene la misma carga que el protón pero de signo contrario, de manera tal de que la carga del protón más la carga del electrón daban cero por ser un neutrón. Ahora bien, las experiencias demostraron que las partículas beta que salían, salían con valores muy variados de velocidad. A diferencia de la partícula alfa que prácticamente salían todas con el mismo valor de velocidad. Estas variaciones en la velocidad no se correspondían con la concentración de la masa y la energía por lo que dieron a suponer que además de la partícula beta había otro elemento que también se expulsaba. Esto fue una partícula teórica por mucho tiempo que hoy en día conocemos como el antineutrino. El antineutrino se postuló para que se conserve la masa de energía la conservación de la masa y la energía. Después de muchos años se pudo descubrir que se pudieron medir estos antineutrinos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder acá? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo inestable que puede emitir una partícula beta negativa. Lo que va a ocurrir entonces es que un neutrón se va a convertir en un protón. Si antes tenía 6 protones y 8 neutrones uno de esos neutrones se va a convertir en un protón. Voy a tener 7 protones ahora. Si tengo 7 protones deja de ser carbono por lo tanto va a ser un nitrógeno. El nitrógeno con 7 protones sigue teniendo como número atómico número másico, perdón, 14. ¿Por qué? Porque si bien un neutrón suma un protón o sea que el número másico como es la suma de protones más neutrones sigue dando exactamente lo mismo. Entonces, tengo un número ahora de nitrógeno pero el número másico sigue siendo 14. A esto se le suma una partícula beta negativa y su partícula asociada es el antineutrino. Otra situación que se puede dar es una beta positiva. En la beta positiva hablamos de un protón que se convierte en un neutrón. Ahora bien, el neutrón no tiene carga eléctrica. Entonces, ¿qué sucede con la carga eléctrica que tenía el protón? Se expulsa, ¿sí? De... No, no se puede expulsar con un protón porque si no sería este mismo protón que está acá. Entonces, se expulsa con un positrón y un positrón no es ni más ni menos que un electrón pero de carga positiva. Entonces, en la partícula beta positiva un protón se convierte en un neutrón emitiendo un positrón, un electrón con carga positiva y un neutrino. Igual que antes se emite en este caso un neutrino para que se conserve la masa de energía. Beta negativo se emite un electrón y un antineutrino. Beta positiva se emite un positrón y un neutrino. En el ejército es el carbono 11, ¿sí? En este caso decimos que un protón se va a convertir en un neutrón por lo tanto si tenía seis protones originalmente ahora tengo cinco protones obteniendo gordo. ¿sí? El número másico sigue siendo exactamente el mismo. Por último tenemos que son los rayos gama. Los rayos gama en este caso dijimos que es energía, no emiten materia. Por lo tanto el elemento no cambia en absoluto. ¿sí? Si yo tenía carbono si emite un rayo una partícula gama, perdón, si emite un rayo gama sigue siendo carbono. Esto no cambia. ¿sí? Bueno, hasta acá cuento los tipos de radiaciones que hay. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es ver qué sucede con los elementos que emiten radiación de qué depende la tasa de emisión de partículas y la actividad de la muestra. Nos vemos próximamente.